Ser joven implica involucrarse en varios proyectos y luchar por tus sueños. Y en la búsqueda de estos es que se dan constantes caídas. Por ello, ser joven también significa aprender de los errores y no amilanarse. Todas las experiencias nos nutren. Disfruta nació con un proyecto universitario al que le dediqué mucho tiempo y sacrificio. Luego de graduarme, conseguí un muy buen empleo y estabilidad económica. Sin embargo, el proyecto seguía en mi cabeza porque era algo mío, algo propio. Hasta que decidí llevarlo a la realidad y junto a mis hermanos abrimos la primera tienda. Luego de casi cuatro años de gran trabajo y dedicación, es increíble ver cómo todo este esfuerzo ha dado sus frutos. Hoy colaboran con nosotros 150 personas y hemos abierto nuevos locales en Lima y otras ciudades del Perú. Crecer en tan poco tiempo es la mayor prueba de que nuestros productos y nuestros servicios son muy buenos. Reinventarnos a cada momento ha sido fundamental, ya que nos ha permitido estar siempre un paso delante de los demás. Conocer cada una de las etapas por las que pasa nuestro producto es un factor muy importante. Uno debe conocer al detalle su trabajo, desde venir al mercado de frutas hasta la negociación de una nueva franquicia. Ser líder es dirigir, crear, planificar, pensar en el futuro responsablemente y generar en otros la confianza necesaria por los proyectos que se tienen. Actualmente pertenezco a una serie de organizaciones que busca incentivar a los jóvenes a crear empresa y ser protagonistas del desarrollo del país. Jóvenes que tienen sueños. Sin sueños uno no puede sentir emoción por lo que hace. Disfruta es una gran prueba de que todo proyecto puede volverse realidad. ¡Gracias!